¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de TecnoBafalo.com.ar y hoy vamos a hacer el review completo de la Asus VivoTab RT Viendo las dimensiones físicas tenemos 262,5 milímetros de ancho por 170,9 milímetros de alto por un espesor de 8,3 milímetros cosa que es bastante finito, esto recuerden que es solamente de lo que vendría a ser la tablet, es decir, sin el teclado y finalmente tenemos 525 gramos de peso que también es bastante livianito siguiendo por las especificaciones técnicas tenemos una pantalla de 10,1 pulgadas con un panel Super IPS Plus con una resolución de 1366 x 768 pixeles que da aproximadamente 155 ppi de densidad de pixeles por supuesto después tenemos 32 o 64 GB de almacenamiento interno, 2 GB de RAM también tenemos un slot para una microSD hasta 64 GB después también tenemos atrás una cámara trasera por supuesto de 8 megapíxeles con autofoco y flash LED que es capaz de grabar en 1080p y en la parte frontal tenemos una cámara también por supuesto frontal de 2 megapíxeles estamos corriendo Microsoft Windows RT con un chipset NVIDIA Tegra 3T30 una CPU quad-core, o sea de 4 núcleos a 1.3 GHz Cortex A9 una GPU ULP GeForce y finalmente una batería no removible de polímero de litio de 25 Wh en lo que es la tablet y una de 27 Wh en el teclado, o sea el dock que viene cuando compramos la tablet, es decir, no se venden por separado a menos que sea un accesorio por reparación o por rotura sino que cuando compramos la tablet viene directo con el teclado cosa que está bastante buena lamentablemente todavía no sabemos el precio porque se supone que este dispositivo va a llegar ahora a mitad de año de 2013 es decir, para antes la vacación de invierno debería ya estar así que peguenle una buena atención si es que les interesan todos estos dispositivos con Windows 8 o Windows RT lo que sí vamos a saber es que va a estar entre el precio de por ejemplo una netbook y una notebook es decir, va a estar en el medio de esos dos viendo la parte física nos vamos a encontrar por supuesto con la pantalla de 10,1 pulgadas el clásico isologotipo de Asus acá tenemos la cámara frontal de 2 megapíxeles y por acá hay un sensor de iluminación ambiente que va a manejar el brillo de la pantalla en la parte inferior nos vamos a encontrar acá con un botón capacitivo para poder ir a la parte de Metro UI en la parte de Windows no lo voy a tocar porque se va a encender la pantalla ahora lo vamos a ver en la parte de la derecha nos vamos a encontrar con un borde liso totalmente un poquito más atrás acá está la grilla del parlante de la derecha por supuesto y después acá tenemos el rocker de volumen hacia abajo y hacia arriba y acá tenemos el jack de 3,5 milímetros para escuchar música con auriculares parlantes o lo que queramos en la parte de la izquierda nos vamos a encontrar con el slot para una micro SD si lo sacamos así simplemente podemos poner la micro SD simplemente acá la ponemos esta es un dummy es decir es una que viene con la tablet para que no se nos llene de polvo lo que sea acá escondido tenemos el conector micro HDMI por lo cual podemos sacar HDMI por supuesto a un televisor lo que sea acá tenemos el slider para poder desmontar la tablet del teclado como ahora vamos a mostrar dentro un poquito y en la parte superior tenemos acá un micrófono tenemos también el botón de encendido de stand by que en realidad si lo mantenemos presionado no va a pasar nada es decir una vez que lo tocamos hacia abajo simplemente va a apagar o prender la pantalla es decir no vamos a poder mantenerlo presionado y por ejemplo después elegir reiniciar o apagar simplemente va a apagar la pantalla lo va a poner en modo de suspensión en la parte inferior nos vamos a encontrar con lo que vendría a ser los dos conectores para poder meter la tablet o sea la slate a el teclado o sea el dock así que vamos a ver un poquito el teclado por supuesto el teclado tienen que saber cosa muy importante que adentro también tenemos una batería por lo cual si ponemos la tablet con el dock que ahora vamos a hacer vamos a empezar a cargar con la batería del teclado a la batería de la tablet a menos que esté por supuesto completamente cargada cosa que está bastante buena porque después cuando sacamos la tablet tenemos la autonomía en la tablet y no en el teclado que no usamos el teclado acá tenemos por supuesto todas las teclas normales es un teclado estilo chiclet es decir las teclas están separadas por un espacio acá tenemos un trackpad que también es multitouch es decir podemos hacer gestos para arriba y para abajo pinch to zoom y todas esas cosas el botón izquierdo está a partir de esta línea hacia la izquierda y el botón derecho por supuesto de esta línea hacia la derecha tenemos también unos topes de goma para que no se toque la pantalla directamente contra la estructura del teclado cosa que está bastante buena tiene un cierre muy bueno por supuesto para poder cargar la tablet no solamente podemos conectarla acá sino en un conector que me olvidé que está acá a la derecha lo que vendría a ser el conector para poder meterlo contra la tablet acá también tenemos el conector para cargarlo es decir es exactamente el mismo no precisamos cargarlo únicamente con el teclado después no tenemos nada más que acá un led de indicación de cuando está cargando y cuando está cargado que la verdad que está muy bueno es muy discreto y no molesta para nada y en la parte de la derecha tenemos una cosa muy buena que es un USB 2.0 por lo que si queremos meterle por ejemplo un mouse podemos hacerlo directamente acá en la parte superior nos vamos a encontrar con las conexiones para poder meter la tablet recuerden que esto se puede mover para poder cerrarlo y abrirlo por supuesto y atrás nada más unas patas anti-eslizantes que la verdad están bastante buenas como les dije anteriormente tenemos el botón capacitivo que lo podemos tocar va a vibrar la tablet y se va a encender la pantalla y vamos a poner la tablet en el dock es decir la ponemos simplemente se posiciona muy fácilmente y después simplemente presionamos hacia abajo y va a tomar la tablet es decir va a vibrar y nos va a avisar con un sonido desde la tablet y con una vibración que tomó el teclado cosa que está bastante bueno a veces puede suceder que el teclado así lo toma y el trackpad no cosa que es una cosa muy extraña y se puede por ejemplo sacar un poquitito hacia afuera sin tener que sacarla con el slider la pantalla de acá pero bueno es una cosa que a veces pasa a veces no por ejemplo en este momento el mouse no funciona no sé por qué pero hacemos así es decir sacamos un poquito la ponemos de nuevo y va a veces tomarlo ahí está ahí lo tomo es decir ahí se ve el mouse moviéndose si es que lo llegan a ver está por ahí dando vueltas ahí abajo es decir es una cosa media extraña pero bueno se soluciona fácilmente por lo cual no me quejo mucho en general ya de paso les hablo un poquito del teclado así lo sacamos y hablamos puramente de la tablet el teclado funciona perfectamente bien está buenísimo es un teclado al cual uno se acostumbra directamente a tipear si bien es un poquito chiquito a veces si uno no tiene costumbre de tipear en algunas cosas más o menos chiquitas puede ser que le cueste un poquitito pero en general el teclado la verdad que me pareció buenísimo es decir las teclas responden bien sinceramente el travel que tienen las teclas también es muy bueno la verdad que el teclado me pareció muy muy sólido en general es decir toda la construcción también de la estructura del teclado todo lo demás realmente está muy bueno es un equipo en general muy muy sólido si recuerdan nuestro review del Razer HD de Motorola bueno es básicamente lo que tendría que ser el equivalente pero en una slate es decir es muy sólido si bien es un poquito pesado cuando está todo junto la verdad que la solidez compensa todo este tema del peso porque realmente acá vale la pena que sea pesado realmente se nota muchísimo toda la estructura de metal los bordes muy bien terminados nada es cortante las tolerancias simplemente están perfectamente bien puestas realmente está muy muy bueno todo lo que la solidez no solamente en la slate sino en la parte de teclado es decir todo en general se nota directamente que esto es como si fuera un dispositivo premium si bien está corriendo Windows RT realmente se nota muchísimo la calidad de construcción vale mucho la pena y espero que cuando venga acá lo puedan probar por su propia cuenta para que se den una idea de lo que estoy tocando en este momento así que en general el teclado como ya les dije responde muy bien el trackpad también realmente funciona perfectamente bien responde muy bien la sensibilidad es bárbaro no va ni demasiado rápido ni demasiado lento aunque por supuesto se puede cambiar realmente funciona bárbaro los gestos ahora también vamos a ver funciona en bárbaro así que en general toda la parte del teclado muy muy bueno vamos a sacarlo de acá por supuesto si lo cerramos vamos a verlo así es decir simplemente va a quedar todo junto como si fuera una netbook pero un poquitito más chiquita y más finita todo se une muy bien es decir es bastante atractivo y para abrirlo por supuesto se abre simplemente desde acá y vamos a ver que el teclado también va subiendo un poquitito para acomodar es decir si lo vemos de costado tal vez se nota ahí que va bajando y subiendo para acomodar nuestras palmas para poder tipear así que en general todo está muy bien pensado simplemente moviendo el slider de acá que ahí se suelta el mecanismo y podemos sacarla y vamos a hablar ahora sí puramente de lo que es la Vigota RT sin el teclado bueno lo primero que vamos a ver en lo que es la Slate y que fue lo primero que noté yo es que simplemente la pantalla es excelente como ya sabemos acá tenemos un panel super IPS plus los colores realmente son muy vívidos se nota muchísimo la diferencia con un panel TNLC común por supuesto realmente está muy bueno los ángulos de visión son excelentes el brillo también es muy bueno para exteriores en este caso estoy dejando el brillo en automático para que se den una idea de lo bien que funciona y de lo alto que es el brillo en exteriores realmente se resalta mucho que se puede ver normalmente es decir si bien por supuesto si le ponemos 50.000 lámparas si le ponemos 3 soles encima no vamos a ver nada pero en general se ve muy bien se lee bien el texto y se puede navegar tranquilamente como ya les dije los ángulos de visión muy buenos los colores muy vívidos bien saturados realmente el panel es simplemente excelente y la nitidez que se nota es muy muy buena y es comparable con paneles de mayor resolución realmente me gustó muchísimo en general en lo que es comfort por supuesto es como si fuera otra tablet cualquiera simplemente los bordes son muy redondeados la verdad que están muy bien logrados todos en general la verdad que es bastante elvenita también la tablet no hay nada que moleste al uso ni nada muy bueno en todo sentido recuerden que vamos a estar corriendo acá Windows RT por lo cual tenemos todo el tema de las esquinas acá por ejemplo tenemos para poder mover de una ventana a la otra vamos a ingresar a lo que vendría a ser la interfaz que no es Metro pero bueno que Microsoft al principio le llama Metro ahora no sé cómo le llaman no importa todo funciona muy muy fluido el pinch to zoom también perfectamente fluido hacia atrás hacia adelante en ningún momento se traba realmente muy buena toda en general si hacemos por supuesto el tema de los gestos vamos a poder mover ventanas todas esas cosas que son propias de Windows 8 y también por supuesto Windows RT vamos a abrir el explorador así ya lo ven de paso ven cómo es que funciona vamos a levantar el teclado que es casi el mismo que vimos en Windows Phone solamente que un poquito más grandote bueno en realidad es el teclado de Windows 8 que es el virtual vamos a ingresar a Tecnófalo vamos a poner doble punto a ver si encontramos Tecnófalo rápido el teclado también responde muy bien la verdad que le pifié ahí bueno responde muy bien en general eso ahí para esa página no quiero entrar quiero entrar a Tecnófalo ahí estaba muy bien ir responde muy bien no se traba no se la guía podemos tocar rápidamente muchas teclas y ningún momento se va a trabar y en general la verdad que en lo que sí se nota un poquito la diferencia en lo que es por ejemplo una PC de escritorio es que acá va a tardar un poquito más a veces en cargar algunas páginas en este caso no tardó mucho pero a veces sí tarda más puede ser en este caso que no haya pasado eso que les decía pero la verdad que bueno puede ser que a veces sí acá no tenemos flash por lo cual el video que estaba acá se va a ver con una crucecita sí pero bueno podemos instalar el flash por supuesto si es lo que queremos podemos también movernos de una taba a la otra simplemente haciendo hacia atrás y hacia adelante es decir izquierda a derecha y vamos a por ejemplo hacer pinch to zoom que también se ve perfecto el scrolling también muy fluido es decir todo lo que es la interfaz todo lo que es el uso de la VivoT-RT realmente es muy bueno en general en ningún momento se traba todo está muy bueno a veces como les dije puede ser que se traba un poquito en lo que es la carga y puede tardar un poquito pero en lo que son páginas así móviles perfectamente bien y realmente no es tan notable simplemente que a veces si esperamos por ejemplo al tener Windows uno a veces espera que las cosas vayan más rápido que en un smartphone o una tablet pero bueno recuerden que estamos utilizando un dispositivo con chipset Tegra 3 así que bueno es importante recalcar eso en general como ya les dije todo muy muy fluido el dedo lo toma muy muy bien en ningún momento se traba la verdad que está bárbaro bueno estamos acá en YouTube como vemos cargamos la versión de escritorio y lo mismo el scrolling el pincho zoom también perfecto vamos a agrandarlo y vemos que lo estábamos viendo en HD 1080p y los videos se ven perfectamente bien no se traban cargan rápido realmente para consumir medios está muy buena como ya dije al principio la pantalla se ve muy nítida por lo cual también los colores en los videos se van a ver muy bien todo la verdad que bárbaro si queremos ver por ejemplo algún video bajado de internet o por ejemplo alguna película que compramos lo que sea podemos borrar también tanto en 720p como en 1080p y no hacer ningún drama de correrlo en ningún momento solamente con el tema de que bueno justamente acá está el problema grave que no es culpa de ASUS sino que es de Microsoft es que Windows RT tiene cosas muy limitadas por lo cual por ejemplo si queremos abrir una película la vamos a abrir con el player vamos a abrirla acá que se va a abrir y bueno la realidad es lo siguiente el player es muy limitado por ejemplo no nos deja meter subtítulos por lo cual estamos muertos si queremos ver una película con subtítulos que es la mayoría de las veces que vamos a ver una película es decir como ven acá se ve perfectamente bien por lo cual no se va a trabar y todas esas cosas pero bueno si la vemos sin subtítulos no está nada bueno por lo cual a veces es molesto esto es decir podemos consumir el contenido pero bueno si no quieren ver una película sin subtítulos ya está no la pueden utilizar van a tener que bajarse en una aplicación entonces ¿qué hice? yo en mi caso me fui al market bajé una aplicación por ejemplo de Simple Video Player y el YX Player RT y ninguno de los dos tampoco toma subtítulos las únicas aplicaciones que hay que los toman son pagas y realmente no sé si son muy buenas vamos a ver el tema de la tienda estamos mencionando a grandes rasgos cuáles son los problemas de Windows RT y no de la Asus Vibota RT es decir van por supuesto de la mano porque la Vibota RT tiene Windows RT pero bueno tengo que mencionar todo este tema para que tengan una idea de con qué se van a encontrar si es que compran o si es que prueban el dispositivo acá van a ver que bueno las cosas tardan un cacho en cargar es decir las actualizaciones a veces no se hacen o elegimos instalar una aplicación y dice que se va a instalar y no se instala y esto no es que me pasó solamente con la Vibota RT sino que con por ejemplo una All-in-One a la cual le instalé Windows 8 también tenía el mismo problema es decir son cosas como que le falta pulir a Windows y la verdad que en general hacen que la experiencia no es que sea mala sino que bueno molesta mucho que por ejemplo alguna cosa no se instale las aplicaciones si tengo que decir realmente son contadas con los dedos de la mano son muy pocas la mayoría no son buenas son aplicaciones que son totalmente amateur que les falta mucho podemos probarlas también pero a veces no se instalan es decir si vamos a comprar la Vibota RT para utilizar con muchas aplicaciones realmente les recomiendo que se vayan con una tablet de Android o cualquier otra la verdad en general para usar aplicaciones Windows RT no está para nada bien y Windows 8 por supuesto tampoco está muy lejos de lo que es Windows RT para los que no saben cuál es la diferencia básica entre Windows 8 común y Windows RT bueno Windows RT es para aquello que funcione con arquitectura ARM o sea ARM por ejemplo Tegra 3 ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo si queremos instalar una aplicación por ejemplo acá tengo Age of Empires 2 que me dice no se puede ejecutar esa aplicación en el equipo por lo cual nos vamos a quedar fuera de todo lo que sean aplicaciones que nosotros utilizamos normalmente es decir por ejemplo quiero instalar el VLC para poder ver películas no puedo a menos que salga la aplicación para la tienda de Android es decir cualquier aplicación que no esté compilada en ARM no la vamos a poder utilizar no vamos a poder instalar Photoshop no vamos a poder instalar el Sony Vegas Pro es decir ningún programa que nosotros utilicemos normalmente lo vamos a poder meter acá a menos que la empresa se decida a hacerlo para la tienda y que la verdad que a veces algunas cosas no vamos a poder tener porque por ejemplo si queremos tener a un editor de video poderoso no lo vamos a tener acá en la tienda porque simplemente el hardware no se lo va a bancar es decir realmente los desafío a renderizar un video a 1080p de media hora con un chipset Tegra 3 es decir es complejo por lo cual realmente no espero que se vayan a sacar muchas aplicaciones más que juegos y cosas de productividad normales pero bueno dejando de lado este tema recuerden que no se pueden instalar cosas afuera más que las cosas de la tienda lo bueno que tiene acá es que viene instalado el Office para Windows RT por lo cual por ejemplo podemos abrir Word es decir ¿cuáles son las ventajas de tener Windows RT acá comparado con por ejemplo un sistema móvil como Android o iOS? acá tenemos Word por ejemplo abrimos un documento en blanco y tenemos las mismas herramientas que tenemos en Word es decir es lo de siempre que ya conocemos vamos a minimizar por ejemplo vamos a mover un poquito la pantalla de acá y vamos a abrir por ejemplo el PowerPoint es decir vamos a abrir también un template que tenemos acá vamos a abrirlo a cualquier cosa si la abrimos rápidamente dale créamelo vamos a abrirlo bueno por supuesto recuerden que cuando tenemos Tegra 3 y no es un dispositivo con Windows no es un PC de escritorio puede ser que tarde un poquito pero bueno el tema que tenemos acá que es clave es el tema del multitasking es decir podemos hacer multitareas fácilmente podemos mover una ventana de un lado para otro que también va a funcionar perfectamente fluido es decir la ventaja está acá es decir en usar las cosas que ya tenemos acá y no pensar en ponerle cosas extra es decir por ejemplo tenemos acá el Word queremos trabajar con Word queremos trabajar con el PowerPoint al mismo tiempo podemos hacerlo perfectamente y también por ejemplo podemos meterle el teclado que viene con el dock cosa que está bueno y que no podemos por ejemplo hacer en Android o en iOS que si bien ahora son un poquito más multitareas no tienen la capacidad de multitareas que tenemos acá que podemos mover dos ventanas que bueno por ejemplo en el Galaxy Note 10.1 vimos que se podía hacer pero no es la misma no es la misma experiencia que tenemos acá donde tenemos ventanas es decir es otra cosa es decir tenemos como un Windows totalmente recortado que para algunas personas que no vayan a utilizar aplicaciones les va a venir bien para otras no pero bueno por lo menos les mencionamos cuáles son las ventajas y desventajas ustedes considerarán si les viene bien o no en lo que es juegos vamos a ir por supuesto a algún juego cualquiera acá tenemos un piano porque la verdad que otros juegos no encontré sé que está el Fruit Ninja por ahí pero la verdad que bueno como se dan cuenta por ejemplo acá ya se dan una idea estas son aplicaciones totalmente amateur esto es lo que yo me refería antes es decir tienen estas cosas acá de calificar como cosas así así nomás es decir todas las aplicaciones son de este estilo se nota que no son muy profesionales pueden funcionar bien por ejemplo pero aún así alguna parte estética no están muy bien logradas no solamente esta aplicación sino que en general pasa lo mismo pero aún así todas las cosas funcionan bastante bien es decir los juegos no se traban en general funcionan bien no hay ningún drama en ese sentido una cosa muy importante de aclarar es que los parlantes suenan muy fuerte y muy bien realmente acá estoy subiendo el volumen acá se ve que tenemos para mover el volumen tanto hacia arriba y hacia abajo podemos seguir moviéndolo y se va a ver como si fuera una línea que nos va a acompañar la subida o bajada de volumen como se darán una idea realmente suenan muy bien los graves también tienen una presencia bastante importante para hacer dos parlantitos chiquititos de tablet es decir para ver películas para escuchar música así casualmente realmente está muy muy bien y totalmente destacable este tema por lo cual está bueno para consumir medios por supuesto también no se quedaron atrás los chicos de Asus con el tema de la cámara vamos a abrir la cámara que es una aplicación y bueno lo que sí se quedaron atrás son los chicos de Microsoft con la aplicación de la cámara porque está bastante limitada es decir no tenemos muchas cosas acá simplemente tocamos hace el foco y saca la foto no es la cámara más veloz del mundo pero bueno por lo menos sabemos que funciona lo mismo bueno acá tenemos por ejemplo opciones de la cámara y la verdad que tenemos bueno muy pocas cosas a menos que vayamos a más donde acá por ejemplo tenemos bueno una vez que cargan las opciones vamos a esperar que terminen de cargar como sea una idea a veces es un poquito frustrante el tema de que tarden un poquitito y bueno la verdad que bueno no vamos a perder mucho más tiempo realmente no tenemos muchas más opciones confíen en mí tenemos en modo video lo mismo es decir simplemente ponemos acá y empezamos a filmar cuando tocamos acá por lo cual como se verán acá no tiene ningún otro botón ni nada así que si queremos por ejemplo hacer touch sub focus no lo podemos hacer porque cuando tocamos en la pantalla se va a frenar el video es decir va a terminar de grabar por lo cual estamos muy limitados pero bueno eso no significa que la cámara de video no sea buena y la cámara de foto no sea buena en este momento vamos a estar mostrando algunos ejemplos la verdad que la cámara de fotos no se queda muy atrás de otras tablets normales realmente es una cámara bastante decente para lo que es los colores se ven bastante bien están bien saturados les falta un poquito pero están bien saturados la nitidez podría ser un poquito superior pero bueno desde lejos se ven bastante bien es decir no hay mucho para criticarlo a la cámara en general los colores todas esas cosas están bastante bien para lo que es una tablet en lo que sí mejora mucho más es el tema de video los videos sí se ven mucho más nítidos el audio también se escucha bastante bien no tiene problemas de saturación y todo ese tema así que está bueno expone bien rápido la cámara también a veces puede ser que de lejos el foco no se haga muy bien y bueno estamos limitados por este tema de que no podemos hacer el touch to focus por lo cual no podemos elegir el foco en alguna parte de la imagen que estamos tomando pero bueno en general el foco si bien se hace bien por ejemplo de objetos de cerca y esas cosas y es bastante rápido no podemos hacerlo de vez en cuando con objetos que están un poquito lejos pero por ejemplo si vamos a grabar un paisaje esas cosas no vamos a tener drama así que en general la cámara la verdad que bastante decente y bastante buena para lo que es una tablet para ir cerrando vamos a hablar un poquito de la duración de la batería no solamente cuando tenemos solamente la tablet como tablet es decir sin el dock sino que también con el dock las baterías duran un montonazo pero un montón es decir bueno en realidad ASUS dice que dura 16 horas en un día y la realidad es que bueno a menos que estemos utilizando la tablet todo el día sin parar con el brillo al máximo con wifi encendido y todas esas cosas en general la tablet funciona durante mucho mucho tiempo y la verdad que está muy bueno es decir recordemos que acá tenemos un hardware bastante importante para lo que es bueno por supuesto Windows RT con un panel IPS con mucho brillo y la verdad que está muy buena la duración realmente podemos llegar a los 3 días fácil es decir con uso moderado normal si lo vamos a usar sin parar tal vez bueno llegamos al día y algo día y medio es decir en general con la batería no tenemos ningún problema y encima si le metemos el dock es decir el teclado que viene con la batería adentro como les dije al principio tampoco vamos a tener problemas de duración de batería porque realmente extiende muchísimo la batería y si se nota la diferencia realmente muy muy buena la duración de batería es algo totalmente destacable de la bivota BRT así que bueno demos unas conclusiones rápidas como ya dijimos todo el sistema en general funciona muy muy fluido en ningún momento no te da algún lag una cosa en especial que molestara es decir todo funciona muy bien todo funciona fluido los gestos también perfecto el dedo lo toma bárbaro no se pierde todo lo que es pinch to zoom scrolling tanto de navegación como videos de youtube todo perfecto todo muy bien en general lo que es el uso de la tablet está muy bueno el único problema en general de lo que vi lo que remarcamos es que tiene justamente Windows RT que no es culpa de Asus es decir el equipo también todo muy sólido no solamente el teclado que responde muy bien y funciona bárbaro solamente el problemita ese que a veces no toma el mouse que bueno a veces simplemente hay que hacer ese workaround ese fix que les mostré al principio que bueno simplemente lo arregla y sigue funcionando puede ser que sea solamente mi sample es decir puede ser que sea solamente en esta VivoTab RT y que en otras no pase espero que sí pero no lo sé por las dudas que les menciono pero en general la verdad que la VivoTab RT me gustó muchísimo y para mí el problema más grave que tiene es que tiene Windows RT por lo cual yo esperaría por ejemplo a la VivoTab con Windows 8 es decir con Windows 8 Pro que tiene toda la capacidad de por ejemplo meterle aplicaciones que ya conocemos que las podemos bajar de cualquier lado aplicaciones gratis pagas por supuesto también podemos comprarlas y podemos instalárselas que acá tal vez no podemos porque tenemos solamente la limitación de utilizar aplicaciones de la tienda que son bastante pobres por el momento realmente es una realidad la verdad no es que soy malo y que la verdad que estoy exagerando la realidad es que hay pocas aplicaciones y no son muy buenas sí por supuesto veo que Microsoft está poniendo bastante énfasis en lo que es poner aplicaciones cada vez más pero la verdad que se está quedando bastante más atrás es decir si lo que vamos a hacer es utilizar aplicaciones realmente les recomiendo que se compren una tablet con iOS o sea el iPad o alguna tablet con Android que les guste es decir para apps realmente no se las recomiendo pero para lo que es todo uso de navegación Windows 8 todas esas cosas por ejemplo si vamos a usar todo lo que es Word, PowerPoint todas esas cosas Excel por supuesto con multitasking está muy bueno es decir es cuestión de uso personal y que uso le vayan a dar a ustedes la razón por la cual podrían comprar la Vivo Tab RT y por la que no comprarían una tablet con Android iOS o cualquier otro sistema que está por venir tal vez no sabemos así que bueno por lo menos estaría muy bueno saber qué es lo que pensaron ustedes de la Vivo Tab RT qué es lo que más les gustó qué es lo que menos les gustó y lo que más me gustaría saber en realidad es si ustedes se comprarían cualquier dispositivo con Windows RT y qué es lo que les pareció a Windows RT y también si sabían la diferencia entre Windows RT y Windows 8 normal es decir Windows 8 Pro así que bueno soy Nicolás Fishman de TecnoAphalo.com.ar si les gustó el video denle like abajo si también por supuesto si les gustó pueden también suscribirse a nuestro canal para no perderse de ningún video también tenemos página de Facebook grupo de Facebook donde pueden compartir con otros usuarios lo que quieran fotos de mascotas lo que tengan ganas también tenemos Twitter así que se pueden sumar en todos lados no tenemos problema y la verdad que nos gustaría mucho que lo hicieran por supuesto y nos vemos en próximos reviews y videos luego de la frase del día ¡Gracias!